¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Poderosas al Aire de Gente. Saludos, soy Marilé Unger y para mí es un placer verdaderamente hacer este programa cada sábado y contar las historias de mujeres realmente apasionadas, talentosas, trabajadoras y por sobre todo poderosas. Así que ya enganchate con nosotros, con nosotras al Aire de Gen, arroba Somos Gen para que puedas comentarnos lo que quieras y por supuesto con el hashtag Poderosas. Hoy le vamos a conocer a nuestra poderosa, ¿te parece? Va el Identikit. Pupa Cariaga, primera bloguera de moda paraguaya. Participó del Milan Fashion Week, del New York Fashion Week y del Sao Paulo Fashion Week. Destacada internacionalmente por marcas súper reconocidas en todo el mundo. Es imagen de muchas marcas también en nuestro país y la conocemos en Instagram como una referente e influencer y la encontramos como arroba MissPeruBlog. Bienvenida a Poderosas Pupa Cariaga. Acá ustedes no saben lo que pasó mientras pasaba el Identikit. Le damos la bienvenida a Pupa Cariaga, a la mamá de Chimuelo. Ahí está. Hola Pupa, ¿cómo estás? Hola Marile, hola a todo el equipo de Poderosas. Felicisísima de estar acá y me encanta que sea un programa pet friendly porque es mi hijo. Claro, tu perrijo, ¿verdad? Somos la generación del perrijo también. Yo tengo mi perrija, ¿verdad? Tengo tu perrijo, ¿verdad? Sí. Y qué lindo, ¿verdad? Y gracias por hacer este programa pet friendly también, ¿verdad? A ustedes sí que por permitirme traerle y subirle hasta el sofá y todo al cachorro. No, pero se porta bien, se porta bien. No, de verdad estoy feliz porque, bueno, más allá de comentarles un poquito sobre mi trabajo, sobre cómo arrancó todo esto. Sí. Creo que hoy en día mi situación actual es esta, o sea, mi día a día también él es parte de mi día a día. Claro. Y es mostrar y justamente eso es lo que hacemos, ¿verdad? Nosotros con Poderosas, ¿verdad? En este programa es mostrar exactamente lo que pasa en la vida de estas mujeres maravillosas como vos que tienen mucho para mostrar, para inspirar y que es lo que hacen obviamente con toda la gente que seguimos obviamente. Bueno, me encanta porque se va a pasear, va a estar mirando. Sí, espantito. Y este programa es divino porque a partir de ahora somos también pet friendly. Gracias a Pupa y gracias a Chimu. Bueno, Pupa, primero devolverte de vuelta y decirte gracias por estar acá. Y cuando estábamos justamente hablando de las poderosas, enseguida salió tu nombre. Cuando hicimos el brainstorming de la primera, esta segunda temporada, enseguida salió tu nombre. Y ¿cuál es la relevancia para vos cuando una mujer, digo bien, cuando personas o marcas directamente cuando quieren hablar de moda, piensan directamente hoy día ya en tu nombre? Bueno, creo que para que suceda eso fue consecuencia de un trabajo arduo, fue un trabajo de perseverancia, fue un trabajo de consistencia, de haber cuidado todos los detalles para que se dé hoy en día eso. Porque desde el momento en el que yo arranqué, tenía muy en claro cuál era mi objetivo. Yo llegué a trabajar en una publicitaria y fue trabajo, o sea, y aparte estudié también publicidad, o sea, ciencias de la comunicación. Tengo mucho manejo de lo que es marcas, soy también fotógrafa y fue trabajando en eso que me di cuenta que hacía falta eso. Como yo manejo marcas, como entiendo lo que es, como... Digamos, lo que quiere la marca y a veces el cliente no estaba pudiendo llegar al consumidor final porque faltaba un nexo, ¿verdad? Estamos hablando de cinco años atrás cuando todavía en Instagram no sucedía tanto el tema de Instagramers, tipo el tema de las blogueras, era lo que estaba, era el furor. O sea, bloguera, la diferencia entre una bloguera y una influencer es que una bloguera o bloggers en general puede ser el tema que sea, puede ser de cocina, arquitectura, arte, o sea, existen blogs de todo tipo. En ese entonces había blogs que eran páginas web donde uno sube un contenido permanente, constante y ahí es como que uno le enfoca a lo que uno quiere. Trabajando con marcas para poder generar contenido a través de las webs y las redes sociales eran el soporte a esa web. Entonces yo arranqué así en realidad, hace cinco años atrás. Empezaste como bloguer. Como bloguer así y después, bueno, una cuestión de números, una cosa llevó a otra, terminé enfocándome principalmente a lo que era la red social de Instagram porque es la plataforma que más gente tiene y que realmente me da mejores números. Entonces fue un trabajo de ser perseverante desde el día uno hasta cuando no tenía ninguna marca, cuando no trabajaba con nadie. Yo lo hacía como si fuera profesional porque yo apuntaba a que el día de mañana fuera profesional. Entonces parecía como algo espontáneo, pero todos los detalles estuvieron pensados. Siempre. Siempre, desde el día uno. Y me acuerdo que hice una especie de, un mapa de ruta que es como... ¿A dónde querés llegar y dónde te ves en tanto tiempo? Me hice una especie de plan de negocios, de todos los detalles de lo que sería el negocio el día de mañana, cuando tuviera. Y desde el día uno ya arranqué así. Entonces, cinco años atrás arrancaba sacándome fotos en el centro con una amiga que desde el día uno yo dije, mira, quiero fotos. En movimiento, casi sin maquillaje. ¿Por qué todo esto? Porque yo tenía que expresar naturalidad, espontaneidad, moda en el día a día, fácil de llevar, sin una superproducción de moda. Porque en ese entonces todas las fotos que se veían de moda... Eran superproducidas. Eran superproducidas. O sea, si vos venías a ofrecer lo mismo, era una más del montón, ¿verdad? Y no se iba a entender tampoco la intención de lo que uno estaba haciendo. Entonces, hasta en esos detalles yo los pensé. Yo me acuerdo de algunos primeros posteos tuyos en donde vos, por ejemplo, te ibas al mercado y armabas un look por tanto mil. Y nadie te creía. Nadie te creía que ese look que vos tenías, que era re onda, tenías super canchero, super fachero, super todo, me salió menos de 100 mil, no sé. O me salió 55 mil en las dos cosas. Y me parece que comenzó ahí el enganche con la gente, ¿verdad? ¿Será que verdaderamente se va al mercado? Y vos mostrabas que te ibas. Cuando eso todavía no había stories de Instagram. Entonces, todo el posteo eran fotos, fotos, fotos. Y tampoco era que había el álbum de fotos, ¿te acuerdas? Instagram, bueno, también tuvo un crecimiento enorme, ¿verdad? Era con una foto tenías que mostrar esto, con otra foto mostrabas otra cosa. Y yo me acuerdo de esos tus inicios. Era, bueno, es que lo importante de dedicarse a algo, ya sea oficio, profesión, lo que sea, creo que tiene que ir muy vinculado a la esencia de uno. Que yo me vaya en el mercado a recontra rebuscarme, a encontrar gangas, es algo que lo hago de toda la vida. Claro, hiciste siempre, solamente que no te sacaste fotos. Claro, lo puedo hacer en el mercado, lo puedo hacer en el shopping, lo puedo hacer donde sea. Porque es algo que me ha heredado mi mamá, de saber rebuscarse en ese montón de ropa. Creo que todas las mamás nos enseñaron eso, ¿verdad? Además que vos tenés hermanos, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando somos familia populosa, ¿verdad? Como que la mamá, primero que siempre la mamá se rebusca para que todos tengan ropa linda. Y si no, heredá que bien mi hija de tu hermana, ¿verdad? Todo eso es parte de mi contexto a nivel vida personal. Y eso fue lo que el día de mañana en mi oficio de ser hoy en día bloguera, influencer de moda, todo tiene sentido. O sea, todo lo que yo hice, todo lo que yo trabajé, todo lo que aprendí, todo, todo hoy en día me sirve. Y lo hago de taquito por toda la práctica que tengo. El hecho de haber tenido muchos hermanos es lo que me permitió también a saber prestar ropa, combinarla y que no parezca que es la ropa de tu hermana. Exacto. Vos sabés que quiero un ratito volver atrás de lo que estábamos hablando. Porque, ¿cuál fue el quiebre en tu carrera de decir, mirá, no sabes qué, yo hasta acá nomás llego con el tema de la publicidad, quiero agarrar y a partir de mañana me quiero dedicar a ser bloguera de moda. O sea, ¿cuándo tomaste esa decisión? Porque vos trabajabas en agencias de publicidad, vos tuviste muchos trabajos. Es más, compartiste muchas de tus historias con toda la gente que te sigue. Me incluyo también en tus redes sociales. Pero obviamente hay mucha gente que ahora te está conociendo o que seguramente no vio esas historias. Y por eso te lo pregunto. Bueno, mi quiebre o mi momento huracán. O sea, fue cuando trabajaba en una agencia de publicidad, se llamaba Prana, y estaba con mis compañeros de, o sea, con una compañera que me decía, pupa, un cliente nos está pidiendo una bloguera de moda y no hay. O sea, no hay nadie que genere contenido de manera profesional porque no hay. Estoy buscando a alguien que sea del perfil. Y ahí fue como que yo dije, claro, y ahí eso yo puedo hacer. Si a mí me encanta la moda, si a mí me encanta la fotografía, porque es algo que me apasiona, fue el momento de decir, ah, ok, sí, esto es. Porque ahí es como que la suma de un montón de cosas, desde moda, estilismo, redacción, creatividad, fotografía, gestiones, community manager, estar en contacto con la gente. Era como que todo eso que me apasiona tenía sentido. Y fue ahí ese momento, eureka, cuando estabas trabajando en tu otro trabajo. Ese fue tu último trabajo, así, como trabajo, oficina oficial. ¿En serio? O sea, en una empresa, sí. Sí, hace cinco años. No, te estoy diciendo como, por ahí me expresé mal, pero trabajo oficial de oficina, nine to five, esa onda, ¿verdad? Sinceramente es lo extraño, porque hay como una mentalidad de que el sueño de todo el mundo es ser independiente y manejar su tiempo. Y es tipo, tengo que decirlo, lo voy a decir justamente así en programa, porque valga la, hay que aclararlo. Ser independiente no es para cualquiera porque significa mucho sacrificio, mucha autogestión. Es una estabilidad, una inestabilidad que hay que saber manejar. Y que es constante, porque todos los días, una incertidumbre todos los días, ¿verdad? Claro, que puede pasar algo y se te vienen abajo contratos, se te vienen abajo relaciones. O sea, eso es importante, es parte de este trabajo. Y uno como que tiene que aprender a gestionarse, a manejar la presión, a saber contratar, a saber trabajar, a saber cumplir. Entonces, es como que ser independiente es lindo, pero tiene sus importantes desafíos. Totalmente de acuerdo. Y además hay una cuestión de ese, ¿querés ser tu propio jefe? Claro que sí, todas queremos, ¿verdad? Pero el tema es, estamos todos y todas preparados para ser nuestro propio jefe, nuestra propia jefa. Pero pasa por ahí también, ¿verdad? Es una gran preparación. O sea, no es solamente, ¡ay, soy mi propia jefa, por eso me va a levantar a las 11 de la mañana, me calienta el mundo! Al contrario, no hay nadie que haga funcionar tu empresa, porque vos sos tu propia empresa. Entonces, si vos no te moves, querida, nadie se va a mover por vos, literalmente, porque vos sos tu propia jefa. Claro, y eso también es algo que te trabaja cuando te enfermas, cuando de repente no estás bien, cuando tenés una situación que de repente no te permite estar mentalmente del todo bien. Pero es como que en estos años de trabajo aprendí a gestionar, aprendí también a buscar ayuda psicológica, por ejemplo. Es importante hablar de salud mental y de lo que significa justamente gestionar el trabajo, la presión y demás, y saber darse los espacios, saber tomarse. Y gestionar nuestras emociones también, porque tal vez te habrá pasado a vos, también como emprendedora, ¿verdad? Que querías agarrar todo y no podías hacer todo. Y encima no podías hacer todo bien, ¿entendés? Porque vos podés hacer un montón de cosas hiper bien. Pero hay otras cosas que por ahí hacías porque tenías que hacer, pero en algún momento dijiste, hija de mil, no me gusta, me tortura, esta es la parte de mi trabajo que no soporto, por favor, ayúdame, ¿verdad? Alguien, te habrá pasado. Así mismo, y es lo que aprendí en todos estos años. Yo aprendí a que voy a trabajar durísimo para poder pagarle a otras personas. O sea, hoy en día ya tengo un equipo que hace justamente eso, las cosas que yo detesto hacer. Yo soy pésima con los números, odio sumar. Para hacer Excel, tus Excel. Odio Excel. Y Cami, que es la coordinadora, ella ama el Excel. Sí. Entonces ella feliz. Qué hermoso, ¿verdad? Claro, porque eso es lo que a ella le gusta. Hay que aprender a entender que cada uno tiene su talento. Claro, su talento, su capacidad, cada zapatero, su zapato, ¿verdad? Es como que cada quien con lo suyo. Yo entendí, después de mucho estrés y de mucho desgaste, aprendí a delegar en lo que no puedo, lo que no es lo mío. Entonces, contraté a otras personas que se dedican a hacer otras cosas. Pero en el momento en que contrataste, antes de irnos a la pausa, en el momento en que contrataste, ¿ya estabas con una estabilidad económica importante? ¿O decías, voy a arriesgarme acá, voy a contratar porque si no, me muero en el intento? Te voy a ser honesta, Marile. La verdad es que hasta hoy en día no es que tenga una estabilidad del todo. Tengo a mis clientes, tengo a las marcas, pero nunca, o sea, si vos estás esperando ese momento en donde vos tengas todo el resultado, nunca va a pasar. Pero es como que una cosa es consecuente a otra. Si vos invertís en equipo, vas a poder concentrarte en generar más trabajo. O sea, es como que si vos estás concentrada en trabajar y generar, tenés un equipo que te apoya, tenés un equipo que te gestiona, vas a poder hacer mejor el trabajo y ahí vas a poder tener para poder pagarle a ellos. Claro, porque vas a tener más tiempo para desarrollar tus ideas, que son las que al final generan el dinero para poder hacer funcionar esto que estás haciendo ahora. Exactamente, así es. Y así es como pensé. ¿Y cuánta gente ahora forma parte de tu equipo? Porque cuando le damos me gusta a algo de mi espiru, le estamos dando me gusta a cuántas personas que trabajan contigo. Y siete por lo menos. Mirá, qué mucho, qué mucho. Yo pensé, te juro que yo pensé que eran tres o cuatro. Igual es muchísimo tres o cuatro, pero siete o ocho ya es muchísimo. Le pasa que yo trabajo con, o sea, sí o sí, los que son mi equipo fijo son tres personas y aparte están los demás que son como profesionales independientes, desde los editores de video que son como por lo menos tres personas. Y después está mi administradora, mi contador, o sea, mi administradora, la contadora, está Cami, está Fati, la fotógrafa. Cami es más o menos como una especie de manager tuya. Sí, tu mano derecha. Mi otra mitad. La otra pupa, la pupa que nos sale en la foto, ¿verdad? Ella es la pupa más calculadora y así. La pupa Enterprises, ¿verdad? Sí, te juro, sí. Ella es la pupa exonera. Me encanta, me encanta. Bueno, tenemos que hacer una pausa para la vuelta. Vamos a volver y vamos a hablar ya específicamente de tu despegue en redes sociales y de cómo también despegaste un montón en medio de la pandemia. De eso vamos a hablar en un ratito acá. Así que tenemos una pausa, pero hoy volvemos al aire de Poderosas. Seguimos al aire de Poderosas. Poderosas en este sábado, así que querés engancharte con nosotras, con la conversación que tenemos hoy con Pupa, una súper poderosa, recontra estrella de redes sociales. Me encanta decirlo así, después vamos a hablar de eso también. Arroba Somos Gen para comunicarse con nosotras y también con el hashtag Poderosas que ahí le vamos a leer. Justamente hablando del tema de redes sociales, en Paraguay vos ya sos lo que se considera una macro influencer, ¿verdad? En Paraguay, ¿verdad? Porque nosotros a partir de los 50.000 seguidores más o menos ya sos una macro influencer en lo que hace a números, digamos, de redes sociales en nuestro país. En el medio de la pandemia, me imagino que tu vida, como la de todo el mundo, cambió, pam, pam. En verdad dijiste, ¿qué voy a hacer? No hay eventos, no hay shows de moda. ¿Qué hago? O sea, ¿qué voy a hacer? Estamos verdaderamente encerrados. Ahora estamos viviendo el peor momento de la pandemia. Más encerrados otra vez tenemos que estar encerrados y encerradas. ¿Qué hiciste? Wow, a mí me trabajó muchísimo a nivel ansiedad, creo que a muchos. Más que nada porque temía de que se cancelen contratos. Cuando tenés gente que depende de vos y que dependen en serio, es algo que te trabaja muchísimo porque lo que menos, o sea, yo soy muy de la mentalidad que yo voy a dejar de cobrar yo para darle a otra persona o yo voy a sacarme el pan de la boca para darle a otro. Entonces eran cosas que a mí me trabajaron muchísimo, me preocupé muchísimo, pero después como que voy a concentrarme porque qué es lo que pasa con la ansiedad es que uno empieza a pensar en las posibilidades, en las probabilidades, en lo que todavía no sucedió y eso te genera mucha angustia. Entonces me empecé a centrar en el día a día, en el presente, en qué podía yo resolver desde mi casa. Y empecé a hacer, de repente hacía vivos, hacía contenidos desde mi casa, literal, yo y mi cámara, tripo de todo. Y desde ahí lo fui resolviendo porque es una realidad, mi trabajo es digital, lo puedo hacer donde sea que tenga conexión a internet, necesito solamente el celular o una cámara y ya, yo sé editar videos, todo, todo. Entonces lo fui resolviendo yo. En lo que pude recorté presupuestos y fui haciendo lo mismo y pensando en la situación de muchas personas, cómo yo le podía acompañar desde contenido en casa. Fue un súper desafío porque te preocupa nomás esa situación, decir que te vas a quedar sin trabajo. Pero por otro lado, estaba muy feliz de no tener que ir a eventos porque llegó un punto donde era agotador. Tremendo. No porque no te gusten los eventos, sino porque cansa, todo cansa. Casi todos los días. Estar linda todo el tiempo cansa también. La gente te ve y dice, guau, qué gusto maquillarse todo el día. Yo a veces pienso, sí, nosotros nos maquillamos para trabajar. Pero llega un punto en el que también, por ejemplo, los fines de semana, yo no me quiero ir a la peluquería otra vez porque es parte de mi trabajo todos los días estar ya linda. Un ejemplo nomás te doy, ¿verdad? Entonces, me imagino, eso fue potenciado a la décima contigo porque vos tenías, no sé, cuatro eventos por noche. Para ella hacías dos o tres looks básicos por noche o cambiarte o vivir en la pelu tampoco es algo que da re gusto todo el tiempo, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que, y esto también quiero aclararlo, esto es parte del trabajo. O sea, no es como que, ay, me voy a la peluquería, qué gusto. Es como una herramienta de trabajo, es como un martillo para un carpintero. Es parte del trabajo, es parte de lo que te comprometes también con todas las marcas que apuestan a tu imagen. Ni siquiera me refiero a una imagen de estereotipo, sino que es como cepillarte los dientes. Para mí, yo considero que estar peinada y maquillada es como cepillarme los dientes, como tener la ropa limpia, planchar. Entonces, el tema de los eventos llegaba a un punto donde era agotador porque yo venía de trabajar de todo el día y hacer gancho a la noche y toda mi ropa, zapato y demás estaban en el auto. Y yo me cambiaba en el auto. Claro, me cambiaba en el auto, me maquillaba en el auto o en cualquier baño, en cualquier lado. Y llegaba a un punto donde era muy estresante y terminaba así con una cara agotada. Pero hoy en día, menos mal, se fueron regulando y se dieron cuenta también de que hacer eventos por hacer nomás no era tan necesario. Claro. Vos sabés que yo, esta conversación que estamos teniendo vos y yo ahora, acá al aire, yo la tuve también con compañeras de trabajo y pensábamos, Dios mío, por ejemplo, a fin de año del año pasado, ¿verdad? Un 20-20, un número redondo. Muchísimas empresas, por ejemplo, tenían muchos eventos súper grandes, ¿verdad? Que lastimosamente, obvio, por la pandemia se tuvieron que suspender. Pero también creo que eso que acabas de decir, nosotras también, por ejemplo, mi rubro, nosotras somos comunicadoras. También trabajamos radio, hacemos tele, en la mayoría, ¿verdad? Y después tenés que irte a trabajar con un evento porque también trabajamos con marcas. Es un placer trabajar con las marcas, da gusto. Pero llega un punto en el que vos decís, ¿este evento era verdaderamente necesario? ¿Verdad? Entonces, es como que hay que irse al evento. Claro que sí, fue un compromiso asumido, pero también viene esa parte de, parece que con la pandemia nos dimos cuenta, no había sido tan necesario todos los eventos que teníamos yo, Ari, antes. Es cierto, yo, Ari era. Sí, yo, Ari. En el mes, tres, cuatro, en el mismo día, en la misma hora. Sí. Y por suerte alguno casi que te diría en el mismo lugar, ¿verdad? Sí, así mismo. Y yo lo que me di cuenta es que hoy en día hay que optimizar. Lo bueno de la pandemia fue que nos enfrentó a una situación que no estábamos queriendo asumir, que todos estamos desgastados, que el tiempo vuela, que todo es ya, 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 rápido, rápido. La pandemia nos obligó a parar y a repensar las cosas, a replantearnos las cosas, ya sea desde la comunicación, ya sea desde hacer eventos, ya sea desde todo, desde tú, desde vos como persona misma. ¿Por qué de repente nos cuesta estar solos? ¿Por qué no estamos casi en casa? ¿Por qué queremos una casa en la cual casi no estamos? Nos replanteó absolutamente todo. Yo personalmente vi que no es necesario los eventos si es que lo que importa es la experiencia de las personas, ya sea en productos, ya sea en lugares, la experiencia, la calidad de la experiencia, la calidad del servicio, la calidad del producto. O sea, concentrémonos realmente en lo que vale la pena, en lo que realmente conecta con las personas en esta situación en donde tenemos que ser de repente más empático con muchas otras y dejar de repente de pretender, pretender, pretender. Vos sé que justo te iba a preguntar sobre eso porque, obviamente, viene la pandemia, ¿verdad? Nos encerramos todos y esto ahora creo que se aplica más todavía lo que te iba a preguntar. Al principio era shock, miedo, incertidumbre. Hoy en día la gente lo está pasando muy mal. O sea, nuestro país está muy mal. Empezó la pandemia y yo creo que se dio un despegue también. Yo vi la cantidad de seguidores que vos subiste en el medio de la pandemia y creo que fue porque vos cambiaste tu contenido. ¿Entendés? Porque a mí siempre me gustó tu contenido y creo que a muchísima gente le pasaba lo mismo. El tema es que de repente era muy difícil. ¿Cómo te voy a dar me gusta si estás? Te voy a decir cualquiera. Estás tirada con una ropa de alta costura en un auto carísimo. O sea, amiga, estoy encerrada, ¿entendés? No me estás ayudando, ¿verdad? Claro. En cambio, empezaste a hacer contenido entre casa. Hasta te diría, empezaste a hacer una especie de confesionario en tu propio, en tu propia cuenta de Instagram. Sí, sí, sí. Y te diste cuenta que todas las personas, principalmente las mujeres, tenemos problemas muy parecidos. Sí. Y gente que te veía a vos, así, ay, no, Pupa no tiene ni un santo problema. Mira, todo el día está Dios a San Pogra, Dios a San Pogra, Dios a San Pogra. Ahora, cuesta mucho estar así. Estar Dios a Empoderada y lucir así es un trabajo muy difícil y lo mostraste en tus redes sociales. Yo creo que eso te hizo también acercarte mucho más con la gente. Tú sabes que es algo muy tonto que me pasaba. Porque cuando yo arranqué, yo sabía y estaba consciente que yo tenía que construir marca. Vos cuando trabajás en publicidad y demás, vos como que construir marca, construir marca. ¿Qué tenés que hacer para? Y es como que tac, 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 y te vas haciendo de camino y decís, no, estas cosas no puedo tocarlas porque me van a ver de esta manera. Uno empieza a hacer suposiciones. Eso me, esa estrategia me funcionó al inicio para construir una figura que literal es de cero. Porque yo no vengo de ser novia de nadie, hija de nadie, de ser, no sé, una familia bien posicionada ni ahí. Yo vengo de ser una persona común y corriente que trabajó desde videoclub a salir a la calle a vender máquinas de café. Era como que yo tuve que recurrir a una estrategia muy frívola, por decirlo así, a hacerme de una imagen aspiracional para posicionarme. Y, bueno, después de mucho tiempo de ya, es como que uno pues nunca sabe, ay, sí, ya llegué. Me hacía un mejor momento. Este es. Así no se puede. Te levantas y decís, ah, bueno, ha llegado el momento. Voy a empezar a hacer ese tipo de contenido. Fue nomás una situación que me puso, ah, ok. Te interpeló también. Claro, tengo que empezar a ser más abierta con mismo mi historia. Hay mucha gente que no conoce mi historia. Mucha gente no sabe que todo eso que te contente. Entonces, empecé, hice un video muy, probablemente uno de los más fuertes y que hasta hoy en día muchas chicas se me acercan, que era sobre relaciones tóxicas. Porque llegué a tener una de ocho años que me enseñó muchísimo, que fue súper duro y eso me ayudó a conectar con muchísimas mujeres, pero yo lo hice y eso es algo que siempre lo digo cada vez que me acercan. Yo no lo hice ni siquiera por los seguidores porque eso es algo que, tipo, no lo voy a hacer. Yo no voy a hacer las cosas. Hay gente que te dice, ah, este race, es como que esto es morboso. Estás diciendo, te contás vos tu historia para que la gente te siga más. ¿Entendés? Hay gente mala en las redes, entre blogueras, instagramers. Hay gente que como se tira mala onda o no. No me llegaron a, yo no recibí ese tipo de comentarios. Sí, mi familia se preocupó porque me dijo, no sé si te estás exponiendo demasiado, le estás dando demasiado, demasiado poder a la gente a opinar sobre tu vida. Y ahí es cuando yo le paré. Pues yo soy muy, como muy terca. Creo que es lo que me hizo llegar a donde voy. Sí, claro. Es que yo como que cuando hago las cosas, claro que las voy a escuchar, pero también voy a escucharme. Y yo digo, no, yo me debo a las chicas. Claro. Porque a mí me asusta mucho más quedarme callada y saber que hay muchas chicas que están pasando por esto o que están viviendo las primeras, las primeras señales de abuso psicológico y que no saben lo que es. O no saben cómo. O creen que están normalizados. O así nomás luego es. Tienen re normalizado, re internalizado. Y como vos decís, a mí me encantó ese video que hiciste. Me encantó. Justamente yo te iba a hablar de esos tus videos. Porque creo que ahí es donde todos hicimos click con arroba mispirú. ¿Entendés? Claro. Creo que ahí terminamos de engancharnos con tu trabajo en redes. Y no solamente con tu trabajo en redes, sino con la persona. ¿Entendés? Y creo que eso también ayudó a que despegues de otra manera y que te conectes con otro tipo de gente también que por ahí te seguía más o menos nomás o te seguía para ver qué onda o no te seguía luego. ¿Verdad? Porque fue más sensato, fue más honesto. Y da gusto ver eso. Da gusto ver que la persona que vos le ves re diosa, empoderada, también tiene los mismos issues que vos, ¿verdad? Claro. Y todos somos en algún punto, de alguna manera, vulnerables e iguales. Y en esa vulnerabilidad está otra vez que somos iguales, ¿verdad? Nos pasan las mismas cosas. Yo llegué a tocar esos temas y voy a seguir tocando otros temas también porque más otra vez. Hace poco estuve comentando una situación y veo una necesidad. Yo me guío mucho por las respuestas de la gente, por el feedback, por lo que necesitan. Y veo que así como yo paso situaciones, muchas mujeres están pasando situaciones similares y veo esa necesidad de tocar esos temas. Porque claro que puedes hablar de moda, de estilo, de cuidarse, de arreglarse, pero también es un tema muy importante, el tema de la salud mental o de las situaciones que a una pasa. Y como que, ok, estos son los temas que quiero aportarle a la gente porque más allá, o sea, todo lo que yo hago es para aportar algo bueno. Y es algo que siempre menciono a las chicas que les escribo o que me encuentro con ellas. Como que si te hizo bien, ahí está. Ni siquiera es el like, ni siquiera es el comentario, ni siquiera es seguirme. Es como que no me motiva eso. Lo que me motiva son esos mensajitos de chicas que me dicen necesitaba leer esto, necesitaba escuchar esto, estoy bien, o me ayudó a darme cuenta que necesito buscar ayuda. Esos son el tipo de motivantes, es el tipo de cosas que a mí me alegran el alma. Claro, porque al tener vos, al ser una macroinfluencia, como se estaba diciendo hace rato, tenés un canal espectacular para conectarte con tantísima gente de demasiadas diferentes edades, de grupos distintos, de personas que tienen distintas posiciones sociales, hombres, mujeres, adolescentes, personas más grandes, chicas de nuestra edad. Porque hoy en día, nosotras las que tenemos, estamos en los 30s, ¿verdad? Antes nosotras, así tipo, Dios mío, pensábamos que ya éramos re viejas. Y por lo contrario, Dios mío, la juventud que transitamos a los 30s, ¿verdad? O sea, por favor, ¿entendés? ¿Por qué nos mintieron tanto toda la vida? Llegar a los 30 a lo máximo y transitar a los 30. Son espectaculares, ¿entendés? Entonces, estos son los mensajes que también tenemos que darle a la gente que nos sigue. Y principalmente, yo estoy notando que más que nunca te enganchaste. Yo te digo, a mí me enganchó el doble de tu cuenta desde que comenzaste a ser mucho más vulnerable con la gente y te conectaste de otra manera. Gracias. De verdad que fue todo un tema. Yo me acuerdo que cuando estaba filmando, normalmente cuando filmo esos tipos de videos, mi corazón está así tipo, te, 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 te. Sé que siempre yo pienso eso. Me empezó a calorar, así como que me pongo un poco nerviosa, porque es cierto, le estás abriendo tu corazón a la gente, le estás abriendo tu corazón a gente desconocida. Tu intención puede ser muy buena, pero también es como que te estás exponiendo a que te cuestionan, a que te hagan comentarios desubicados. Gracias a Dios realmente no he recibido comentarios así como malos, y los pocos ni me tomo el tiempo, porque son muchos malos positivos y los buenos. Eso, te iba a decir eso, ¿verdad? Te iba a decir eso, pero después vamos a hablar del tema de la crítica, después vamos a hablar del tema de la crítica, porque también es importante saber cómo la transitamos, ¿verdad? Cómo la transitamos a esa crítica que también existe, porque como bien decís, le das la llave y le abrís la puerta. Así mismo. Es lo que haces vos con lo que estás haciendo ahora en redes sociales. Bueno, Chimu está muy entretenido con la alfombra, estamos muy emocionados con eso. Se hizo bolita. Ahí se hizo bolita, porque claro, quiere estar cómodo en su trono, en el trono de poderosas. Me encanta. Bueno, vamos a seguir en un rato, tenemos una pausa, y enseguida volvemos ya en la última parte de este lindísimo programa junto a Pupa Caleaga. Bueno, seguimos al aire de poderosas. Y bueno, estábamos hablando, ya le tenemos a Chimu. Van a ver la foto después en redes sociales, arroba somos gen, hashtag poderosas. Y en tu foto también le vamos a regalar la foto que le sacamos a Chimu, que es la estrella de este programa. Por favor, ahí está. Primer, primerísimo plano para ese perrito bodoque que se hizo, se adueñó en la alfombra, se hizo él solito, se hizo bollito. Para poder acostarse más cómodo. Claro, y siempre cerca mío porque realmente eso es lo que él tiene. Ahí ya se está acomodando. Ahí se está haciendo, ahí se va a acomodar de vuelta. Nada, yo me acuerdo que decidí tener la Chimu post-ruptura con un novio y dije, me cansé, voy a darle mi amor incondicional a alguien que me dé su amor incondicional. Mejor remedio del mundo, haber tenido un perrito, haber decidido tener un perrito porque estoy consciente también de que me va a acompañar mínimo 10 años, 15, bueno, estos viven como 18 por ahí, son lo que ya estoy investigando. Sí, ni pensemos en eso, yo también soy madre de una perrija y no quiero ni pensar, ni se me cruza por la cabeza, por favor, pero sí, 150% de amor, ¿verdad? O sea, la mejor decisión que vamos a tomar es tener una compañía. O sea, si hay alguien que está dudando de tener una mascota, adopten una mascota, tengan una mascota, gatito, perrito, pero tengan, déjense amar incondicionalmente, ¿verdad? Verdad que sí. Totalmente, totalmente. Y más cuando, bueno, yo hice esta toma de, o sea, esta decisión, tenía ya 30, estaba cumpliendo 30 y dije, me voy a regalar tener un perrito. O sea, yo me voy a permitir tener un perrito, porque estuve mucho tiempo de luto después de haber tenido una perrita que también tenía un vínculo muy fuerte. Y después de muchos años, dije, ok, ha llegado el momento. A mí me pasó exactamente lo mismo. Con ruptura amorosa. Y dije, ¡basta! A mí me pasó lo mismo sin la ruptura amorosa. En el medio, lo que yo, así tipo, tuve casi 10 años, no quise tener una perrita que esté conmigo, porque le amaba profundamente a quien, bueno, ya cruzó el alcohíris, como decimos nosotros, con mi familia, ¿verdad? Bueno, así que nada, cuiden, amen y déjense amar por sus mascotas, que es lo que estamos hablando en este bloque. Y en la pausa también. Bueno, Pupa, queremos hacer un recorrido. Antes de ir al recorrido, ¿por qué te llamás Pupa o Miss Pirú? ¿O sos Miss Pirú o Miss Pirú? Miss Pirú. Miss Pirú. Miss Pirú es el nombre del blog que está en pausa, misspiru.com, es la página web. La di de baja porque, o sea, está ahí el contenido, pero nada más que no está habilitado. Es del blog, que como les comenté al inicio, es una página web donde subía contenidos de moda, pero era así, con texto, fotos, y que después migré solamente a Instagram. O sea, Miss Pirú es el nombre del blog, que se me ocurrió a la hora de pensar en un nombre que tenga algo internacional, algo nuestro, que sea corto, fácil de recordar, fácil de googlear o de buscar. De escribir, claro. Claro, porque quería algo nuestro y era una palabra en guaraní. Y Pirú, milagrosamente, no tiene el puso, no tiene ñ. O sea, a la hora de pensar en un nombre que sea pegadizo y que tenga como ese guiño. Más yo bien elegiste. Vos serías como un guiño. ¿Será que a ella le decían así, de nena, algo así? Pensé, pensé. Tengo un anécdota. Tengo algo bueno, qué sé yo. Pusa, es que la anécdota es hasta mucho más loca, es mucho más mágica, es lo que hace que ese nombre sea tan especial. A ver. Mi mamá, pues, enfermera y mamá fue cuando hubo esa crisis económica donde todas las enfermeras se llevan a Italia y a España. Mamá siempre fue de irse al mercado, mercado 4 acá, y obviamente que la tipa cuando se va a Italia que lo primero que hace es irse al mercado. Sí. El mercado de allá. Y encuentra un abrigo que dice Miss Pirú. O sea, en el mercado, en Italia. Era una marca italiana, seguro, pero lo loco es que Pirú no significa nada para los italianos. Era nomás un nombre. Un nombre. ¿Verdad? Y ella me envía el pullover. Me dice, mira, pichilo, ¿qué encontré? ¿Verdad? Y me envió después de mucho tiempo. Eso me envió cuando yo tenía 16. ¿Qué? Cuando yo tenía 16 años. Ese pullover no sé dónde está. Válgala. Busque, señora, sus. No sé dónde está ese pullover. Sí. Pero a la hora de pensar en un nombre, me acordé de ese pullover. Y ahí dije, Eureka. Eureka. Ahí está. Eureka. Eureka. El otro momento Eureka fue ese. Porque es un excelente nombre. Y se te dice así. O sea, te decimos Pupa, pero Miss Pirú también. La gente te dice Miss Pirú. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Yo te digo. O sea, yo cuando hablo de vos de Miss Pirú, Miss Pirú, Miss Pirú, cuando te hablas vos de Pupa, ¿entendés? Pero sí, qué excelente el nombre. Excelente. Siempre pensé en eso. Que me cayó nomás de arriba. Y ahí nomás me encerró redondito a todo lo que yo buscaba. Porque, ¿sabes? Los marqueteras, el nombre es corto, fácil, fácil de googlear, fácil de escribir. Claro, pero todo eso es difícil de encontrar. O sea, todo lo que vos querés es difícil de encontrar. ¿Entendés? Es difícil de encontrar que enganchen todo lo que vos estabas buscando conectar, ¿verdad? Pero Miss Pirú, excelente servicio. Todo un arte del tema del naming. Siempre. El mismo aplicar lo que sean negocios, productos. El naming es clave para causar impacto. Entonces, porque estabas generando una marca, pues. Entonces, Miss Pirú me cerró redondito. El tema del Instagram, bueno, quedó así el user. Y Pupa, en realidad, también quedó. Mi nombre es Tania. Un placer. Tania, te llamás jamás en la vida. Yo así pensé algo con pelo, que era tu nombre. No. Mi hermanito, en esa época donde mamá, siendo enfermera, realmente le empezó a llevar a mis hermanos. Nosotros somos cinco. Yo soy la segunda. Y después de muchos años de no verla a mi familia, me voy a visitarles. Y lo primero que hace mi hermanito, después de muchos años de no vernos, es tipo, se da la vuelta. Y él, pues, estaba hablando todo en italiano. Porque él era chiquitito. El chiquitito. Entonces, ella hablaba italiano nomás y el enano. Sí. Y lo primero que hace cuando, o sea, a la vuelta y me ves, hey, Pupa. Así. Tipo, esta cara, este gesto. Tipo, hey, Pupa. Y se estaba haciendo el picho, tipo, hola, muñeca. Muñeca. Sí. Claro. Muñeca es Pupa. Claro. Es tipo, es que haces, muñeca. Yo sabía que Pupa no era tu nombre. Pensé que era algo que te decían en tu casa. Porque mirá qué linda historia. Sí, ahí quedó el enano. Y quedó el enano. Me puso Pupa. Sí, mirá, qué increíble. Qué increíble. Súper divertido. Y mirá cómo terminó todo, ¿verdad? Está quedando para que hoy sea tu empresa, tu nombre, una historia con tu hermanito, lo que tu mamá te mandó a los 16 años. Mis Pirú. Era una marca italiana que no sabemos. Pero es un nombre en guaraní también. Pero es internacional. Todo logrado. Check, check, check. O sea, coincidencias. Nada fue forzado. Yo como que dejo que fluyan muchas cosas en la vida. No fuerzo nada. Trato de que sea fluido. Todo, todo, todo. Es como que la vida me va encaminando. Y ahí es cuando salen cosas lindas. Salen proyectos lindos. Salen resultados lindos. Salen conocer a nuevas personas también. Pupa, algo que quiero decir. Si vos te querés cambiar el nombre, tenés que cambiar en tu Instagram y en Facebook. Y ahí todo el mundo te va a decir como quiera que vos quieras. Como vos querés que te digas. No hace falta que te vaya a hacer un traje. Hay identificaciones. No, 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 olvídate. No tienes tu tiempo. Cámbiatelo en Instagram y en Facebook. Porque así la gente te dice. Te juro. Claro, es cierto. Totalmente de acuerdo con vos. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido en fotos de tu vida. Así que queremos mirar la foto. Así que, Yanita, cuando quieras tirarnos la primera foto, por favor. Ahí está. Oh, my God. Yo me acuerdo de esto. Contá. Ok. Se fue a la entrevista que le hice a Fari Hilton. Mamá, qué nerviosa. Que estaba, le estaba haciendo para Fashion TV. Sí. La entrevista. Uno que yo sé hablar, pero en inglés. Pero, viste, tenía frenillo. Era chorera. Y era, estaba, era la mezcla entre. Uno, tenerle a nada más y nada menos que Fari Hilton. Que estaba en ese momento en su mejor momento. Sí. Estaba en su mejor momento de ser ella una recontra influencer. Cuando en ese momento no estaba el concepto de influencer todavía. Sí, ella estaba lanzando su línea de cartera y de perfume. Me acuerdo. Y estaba yo súper nerviosa. Estaba ahí que me trababa y me temblaba todo. Pero fue lindo. Ella fue muy amable. Si yo me equivocaba, así tipo en la pronunciación, ella como que sí, tipo comprendía y era amable. Me llegué a cruzar con ella otras dos veces más, por lo menos, en los New York Fashion Week y demás. Y siempre fue muy amable. Después vi su documental y es como que. Ah, hay un documental en YouTube muy bueno de ella. Ese documental no vi. De ella no vi su documental. Está interesante porque muestra otras. Otras, un beside, digamos. Exacto, detrás. Esta foto yo también me acuerdo, pero contá vos. Esa fue con Anna Fendi. Una de las cinco hermanas de nada más y nada menos que Fendi. La marca italiana que empezó desarrollando productos de cuero y luego fueron de moda. Ahí la conocí a ella. Fue súper amable también. Toda una lady. Tuve la oportunidad de conversar con ella y su esposo luego, después de la entrevista, encontrarnos en cenas y demás. Fue otro momento donde yo dije, wow, está sucediendo. Qué loco lo que me regala este trabajo que yo inventé para mí. Porque vos también inventaste este trabajo para vos. Este trabajo no existía. Vos inventaste este trabajo para vos. Y mira todo lo que te está dando tu trabajo. Y hoy lo seguís viviendo, ¿verdad? Vos sabés que esas son cosas que me suelen medio emocionar. Más allá, no solamente conectarte con personas de ese calibre, de esas personas a las que voy a decir, wow, inminencias, en moda. Se veía en la tele, ¿verdad? Sí. Es como que esta humilde servidora conociéndole, teniendo acceso o siendo como la conectora también para mis seguidores y para que conozcan de repente mi perspectiva de esa persona. Fue súper lindo. Desde eso, desde conocerla a ellos a viajes, a proyectos. Fue así como que algo que nunca me va a terminar y caer la ficha. Emocionante. Realmente es demasiado lindo. Y yo lo tomo más allá de que sea un beneficio para mí. Yo lo veo más bien como una responsabilidad. Es como que, OK, tengo esta oportunidad. Tengo que hacerlo muy bien. Claro, totalmente. Tengo que hacerlo muy bien. Tengo que hacerlo impecable. Casi te diría como una especie de impecable porque soy paraguaya y esto tiene que romperla porque soy paraguaya y la tengo que romper en nombre de mi país más o menos, ¿verdad? Así mismo es. Por tu país, por tu figura, por la gente. Esta es la colección que lancé con NICE, que fue un sueño que tenía pendiente. Se llama Cuña Vale. Sí. Justamente era una colección que quería justamente apropiarme de eso, de esa filosofía que ya la vengo viviendo desde el día uno, incentivándole a las chicas que son valés, más otras por esta situación de COVID, donde nos vemos en este desafío de ser valés. Ser valés. Multitasking absoluto. O sea, hacer tantas cosas y después te sentás y una lloradita ya seguir, ¿verdad? Porque nos pasa, ¿verdad? Es la realidad. De repente nos sentimos abrumadas, pero hay que seguir. Entonces, ahí tenemos que seguir. Y encontramos y encontramos las herramientas para seguir. Así mismo. En esta fotografía fue la segunda vez en la que aparecía en Vox. Esta fue en Vox, México. Y ese es el diseño de una diseñadora paraguaya. Y era la segunda vez en la que yo hacía esa hazaña. Yo me acuerdo esa primera vez. Qué loco. Cada vez que pasaron estas cosas, yo pensaba así. Y eso es algo que siempre lo cuento. Voy a concentrarme en lo que yo puedo hacer. Voy a hacer todo lo posible para que suceda. Yo no tengo la garantía de que suceda, pero todo lo que depende de mí, yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer muy bien. Y ahí fue cuando sucedió. Y cuando sucedió fue un wow. Y no fue un, ay, qué espectacular que soy yo luego. No fue un wow. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque permitió, porque pasó. Y esto es para que Paraguay quede arriba. Porque esto es un diseño de paraguayos. Esto es para que vean que hay talento paraguayo. Que es simplemente estar en el momento correcto. Esa fue la primera foto. Esa fue la primera foto. Vean que me dio pie de gallina a mí. Yo no soy Vox. La primera vez que yo vi esa foto, yo dije también, oh, wow. ¿Entendés? Porque todo está más bien en esa foto. ¿Entendés? Y vos parecías la chica, o sos la chica a la que todo el mundo le está sacando la foto. ¿Entendés? Y sos paraguaya. Y todo el contexto. Contá. Estaba cagada en las patas. Estaba en tacones y mis piernas estaban así. Pero uno como que tiene que entender algo, chicas. Vos nunca, vos no hace falta que seas una persona empoderada. Porque van a haber muchas veces en la vida donde no estás empoderada. Claro. Pero es una actitud donde vos decís, ahora y te estoy empoderada, aparento empoderada, pero en realidad por dentro estoy cagada en las patas. Pero no importa, vos seguís adelante y te prometo que las cosas salen. Pero un poco de ser empoderada también es eso. Estoy re cagada, re tengo miedo, estoy asustadísima, pero voy a salir de esto, voy a salir y voy a lucirme. Claro. Eso es un acto de empoderamiento, ¿verdad? Bueno, eso era lo que yo sentía en ese momento cuando estaba en una situación que nunca antes había vivido. Eso de, literal, era una montaña de paparazzis y de gente fotógrafa que yo nunca en mi vida había experimentado. Lo de tac, 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 y vos te vas caminando. Y el ruido, ¿verdad? Te vas caminando y escuchas tac, 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 tac. Y vos como si fuera que no te das cuenta. El verdadero como que no te das cuenta, ¿verdad? Como que, ay, si esto es mi todo en los días. Mentira. Vengo de Paraguay donde estas cosas no pasan. Pero yo caminando espléndida como si fuera que era alguien así importante. Y sos. Pero, o sea. Pero qué, no, espera, sí, entiendo tu punto. No sos Paris Hilton, ¿entendés? No soy Paris Hilton. No sos Chiara Ferrañi, ¿entendés? Pero era a vos a quien todas esas cámaras le estaban apuntando y le estaban sacando fotos a vos. Y vos tenés que. Embrace it. Sí, embrace it. Tenés que ser esa persona. Y hoy cuando ves estas fotos, estas fotos fueron hace cuánto? ¿Cinco años? Sí, sí. ¿Sí? Y te digo, ¿qué te pasa cuando ves esa foto y te acordás de esa pupa? Así es, sí. ¿Nos dejás aplaudir a vos misma? No sé, algo. ¿O qué te pasa? No sé si aplaudir porque, o sea, para mí esa fotografía tiene un valor emocional gigantesco. Pero no es ni siquiera por, ay, qué purete, mira lo que yo logré. Sino fue, es como la conglomeración de muchos significados. Desde que ese fue un proyecto que yo gestioné, yo gestioné el pasaje, o sea, yo me pagué el pasaje a mí y a Noe, una amiga que ya está en el cielo. Entonces son las cosas que yo digo, wow, me acuerdo ese momento, me acuerdo que ella estaba ahí. Y me acuerdo del miedo que tenía, me acuerdo de tener ese vestido que pesaba como cinco kilos que después me dejó cicatrices en la cintura porque me pesaba. Entonces como que es una suma de cosas que digo, qué hermoso que haya pasado. Uno no tiene tampoco que vivir del pasado como si fuera que ya está, hice eso y ya no me importa nada de lo más. Porque no hay que ser conformistas del todo. Es como que, qué bueno, meta alcanzada, check, ahora lo siguiente, tipo agradeciendo lo que pasó y siguiendo el camino. Pero esa fotografía es así. Debe ser tu foto más importante. Sí, con usted yo no la tengo impresa ni nada, pero es como que la tengo en mi corazón. No, 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 imprimí esa foto. Y el back también, lo que pasaba detrás también. Todo lo que usted diría. No sé. Regalate esa foto en tu casa. En mi casa yo no tengo fotos mías, sino de mi familia. No, esa tendrías que tener porque tiene para vos mucho simbolismo emocional. Voy a poner en un lugar chiquitito. ¿De verdad? Porque ya digo. Yo creo que lo que a mí me permite, Marile, ser humilde o pisar siempre tierra es justamente no hacer ese tipo de cosas. No, 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 pero yo no te digo que te pongas un banner diantejo. No, uno chiquito porque significa mucho para vos, para tu carrera. Y para esto que te voy a decir ahora. ¿Sabes por qué estás acá? Porque vos sos una mujer poderosa en un trabajo en el que vos te inventaste este trabajo para poder abrirte vos puertas. Y a través de vos se abrieron puertas para un montón de chicas que no sabían que querían ser instagramers o bloggers o chicas que se dediquen a mostrar moda en redes sociales que parecía imposible en Paraguay. Y vos le mostraste que no era imposible. Que el trabajo bien hecho, hablando de moda en Paraguay, sí se podía. Y eso hiciste vos. Gracias. De verdad te digo, de verdad te digo, por eso estás acá y por eso tenemos el gustazo de llamarte poderosa y porque sos una mujer cuñada, le como decís vos, y re poderosa. Así que gracias de verdad por estar acá, por compartirnos tu historia. Que ojalá más gente ahora diga, la pucha, qué gusto seguir la pupa, ¿verdad? Pues se puede, se puede ya sea dedicarse a la moda o dedicarse al arte o a cualquier rubro que una desee, mi consejo es que de verdad no es que sea imposible, hay que saber adaptarse, hay que saber autogestionarse, hay que no quedarse quieta. Si no sale algo es, ok, ¿qué más puedo intentar? ¿Cómo más? No quedarse quieta. Lo peor que uno puede hacer es estancarse. O sea, para mí retroceder es estancarse o quedarse quieta. No importa si avanzas, no importa si te equivocas. Si te equivocas estás aprendiendo, así que estás avanzando. ¿Por qué no te quedaste con la duda, ni con el qué podría ser, ni será que? No, porque ese será que no te sirve de nada si es que no hiciste. Todo lo que yo hice hasta el momento fue con mucha cara dureza. Y mucho trabajo. Con mucho trabajo también, pero como que tomando muy en serio todos los detalles. Y realmente cuando trabajaba en la empresa yo decía, yo siento que quiero hacer algo, que quiero hacer algo. Quiero dejar algo importante, quiero dejar un legado. Porque la verdad es que no sé si voy a ser mamá, no sé si mi legado va a estar en unos hijos, o tal vez mi legado sea para un montón de chicas. Porque es algo que también lo vengo pensando. Qué lindo sería hacer una especie de charlas en colegios, darle también este otro lado, darle esperanza a las chicas, hablarle de salud mental, de amor propio, de relaciones, de finanzas. O sea, ir por otros lados, dejar tu legado. Desde milla. Claro, desde otros lados para las chicas, que no sea solamente para los hijos, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y muy de acuerdo con vos, ¿verdad? Muy de acuerdo con vos, con todo. Ojalá tuviéramos más horas para hablar, pero no. Tenemos que terminar el programa. Pero antes te voy a mandar a relajarte. A Unique Estética Profesional Avanzada. Así que gracias a mis amigas de Unique, que tienen una promo genial siempre. Así que ahí podés encontrar tu equilibrio perfecto entre belleza y salud. Tenemos una tecnología de punta de verdad, única en Paraguay y profesionales preparados y preparadas para ofrecerte soluciones efectivas y seguras con los mejores tratamientos estéticos a nivel mundial. Encontranos en Facebook y también en Instagram como Unique Paraguay. Ahí mismo hay un link. Le das clic y te lleva directo al WhatsApp de Unique. Ya vas a estar charlando con las chicas que te van a agendar y te van a guiar en el proceso de conocer Unique. O también podés conocer el local en Augusto Robastos 441, esquina Agustín Barrios del barrio Manora. Es un lugar maravilloso. Cuando te vayas, me vas a entender. Tienen estacionamiento privado, seguro, todo muy cuidado. Y obviamente cumplen con absolutamente todos cada uno de los protocolos. Unique, descubrí lo mejor de vos que le va a mandar a Pupa a relajarse mundialmente. Así que en un rato le vamos a entregar este regalito a Pupa. Pupa, muchísimas gracias de verdad por haber estado en el programa. Qué lindo programa. Y ojalá que le sirva un montón de gente que nos está viendo ahora. Muchísimas gracias a vos, Marilé, y a todo el equipo de Poderosas. Porque para mí es un honor poder compartir y dejar mi granito de arena que le haya servido, la charla que le haya servido, también mi experiencia. Estoy para servir. Lo que hago es realmente para servir a los otros, para alentarles, para darle ese empujoncito y decirle, es difícil, pero se puede. Pero se puede. Ahí está. Te vamos a seguir, ahí está como estaba recién en el Zócalo. Y así está. Muchas gracias, Pupa, de verdad. Gracias a Chimo que se pegó una siesta de aquellas impresionante. La siesta antes de salir. Pero en realidad no va a salir y se va a ir a su casa. Muy bien, Chimo, porque él cumple las cosas, cumple con los protocolos. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más al aire de Poderosas. Quédate siempre con Gen. Y por supuesto, lo más importante, cuídense muchísimo. Ah, y no se vayan de Gen, que está mi amiga, otra poderosa, Modo Silvia. ¡Gracias!